Hola, soy Deus. Ya había prometido hablar del verano del 82, pero en esta ocasión voy a romper mi regla porque vamos a hablar de la mejor película de Batman. Pesele a quien le pese. Era inevitable para Warner Brothers el desarrollo de Batman como la franquicia más importante de su estudio a partir de 1989. Y es que, ¿por qué no habrían de hacerlo? Si se trataba de la película número uno en la historia. De inmediato, e incluso antes del estreno de Batman, en el verano de Batman, el estudio ya planificaba una secuela en la que se incluían a Sam Hamm y a Warren Scurron, los guionistas originales de la primera entrega, y que a súplicas del estudio planteaban, pues, una segunda parte utilizando los dos villanos más populares del detective regidos bajo la serie de televisión, El Pingüino y Gatubela. Esta Batman 2 planteó algunos elementos que al día de hoy vemos en esta secuela ya realizada, como el fondo navideño, pero va más en un sentido de continuidad. Vicky Bale aparece y tiene una escena en donde Bruce Wayne le pide matrimonio, pero quizás el mayor elemento distante vendría de los dos nuevos personajes. El pingüino es igual al de los cómics, un ladrón fascinado por las aves, y Gatubela es una bomba sexual que utiliza rifles de asalto, no su látigo. Estos dos tenían un plan perfecto, matar al hombre más rico de la ciudad para quedarse con unas estatuas de cuervos que indican un tesoro escondido que da la casualidad de que está en la baticueva. Y aparte sale un Robin y empiezan a ver del pasado de Jack Napier. Suena mal, y era algo que a Tim Burton claramente no le agradaba. No quería ser esta halcón maltés de Batman. Burton desde un inicio de la campaña de Batman de la primera entrega, siempre se mostró indiferente al proyecto que dirigió, planteando que era una buena película pero que no le dejaba un control creativo total. Y pues ha de entenderse considerando que era la principal apuesta del estudio, que incluso le pusieron un soundtrack de Prince que no quería Burton a primera instancia. Ahora en vista de que Batman 2 parecía ir por lo mismo, e incluso a un nivel más obsceno de control, no lo aceptó la primera. Su atención estuvo en el desarrollo del hombre de manos de tijera y también en la planificación de Ed Wood y el extraño mundo de Jack, que dirigiría Henry Selig. Y justo saliendo de la producción de la interpretación del Frankenstein de Suburbia, finalmente accedería a darle una oportunidad a Batman 2 con varias condicionantes de parte de él y su equipo. Primero Burton traería a dos escritores que suplían el material de Ham, quien siempre se mostró traicionado al respecto. Daniel Waters le pondría un tono de humor negro, pero considerando que había sido el tipo que escribió Headers, pues no es algo raro. Pero fue Wesley Strick, quien salía de haber escrito Aracnofobia y Cabo de Miedo para las producciones de Spielberg, quien trabajó al acomodar las motivaciones y desarrollo de personajes e intereses de Tim Burton a su gozo entero. Lo otro era que Burton tendría control total sobre su cast. De Batman, pues no hubo duda de que esta sería otra participación de Michael Keaton, quien ahora perdía un salario de 10 millones de dólares, pero Burton buscaba implementar a Christopher Walken, su primera opción para que fuera Batman en la película, ahora interpretando al villano Max Schreck. Las otras dos opciones de villanos serían una campaña en donde literalmente puedes pensar en cualquier actor del momento y también actriz, que buscaban desesperadamente entrar en el mundo de la franquicia, pero que quedó definido en Danny DeVito y Michelle Pfeiffer. Batman regresa comenzó a filmarse en junio de 1991 en dos sets de Hollywood, el 16 de Warner Brothers y el 12 de Universal, con una producción que costaba cerca de 65 millones de dólares y con construcciones masivas e impecables que incluían la plaza principal, las calles de Ciudad Gótica y las guaridas del Pingüino y de Batman. Era tanta la apuesta de Warner que realmente se mostraron, pues, haciendo de Batman regresa el proyecto ultra secreto en donde el departamento de arte trabajaba a escondidas, el crew tenía credenciales falsas de otra película, no era permitido de forma fácil el acceso a familiares o visitas en los sets, incluso fueron partícipes de una campaña de chantaje y acoso cuando un sujeto logró tomar una foto infragante del pingüino para evitar su publicación. Eso no está bien. Imagina estar en 1992 llegando todo emocionado a ver Batman regresa con tu familia, y lo primero que ves es una alteración del mito de Moisés aplicado en el origen de un villano deforme en un ambiente navideño, para después seguir viendo cómo esta condición de la época que es la época para dar y recibir, alterada en una grotesca imagen de violencia con una pandilla de circo con mimos y payasos sucios. Y finalmente ver al héroe de tu infancia estar desolado en su casa, considerando que en la anterior película acababa de hacerle justicia al asesinato de sus padres, sin nada que hacer con una crisis existencial que solo es sanada a través de la señal en el cielo. Ni siquiera ya es este Playboy millonario. Esto y muchas otras cosas es Batman regresa. Batman regresa es la mejor película de Batman, no hay duda de eso. Y a su vez es una película que menos intenta parecerse a lo que el personaje suele ser percibido de forma popular. Es una paradoja adaptativa porque solemos condicionar a las películas bajo el influjo de un derivativo de lo mostrado en papel y texto e imágenes, considerando que es un cómic, pero que Tim Burton y sus colaboradores de guión buscan despegarse. Lo que sí entienden del personaje es esta agonía gótica que es interpretada quizás más acorde a la aproximación de un escritor que no busca tener un canon o una sucesión a otro arco histórico del personaje y al desprenderse de estas líneas opresoras hace una aproximación bastante curiosa y nutritiva del trío de personajes de atavíos extravagantes y parafernalia, de ambiciones y de historias bizarras de origen a las que comparten una mentalidad perturbadora. Es muy cercana a los conceptos de la patafísica absurdista, con estas dualidades de los personajes y sus interacciones uno al otro. Tenemos a Batman, que mencioné como un sujeto de campaña existencial y que se muestra en extremo violento y hasta en cierta parte hipócrita remarcando una filosofía de no matar en un momento de la película cuando lo ha estado haciendo durante todo el transcurso, pero que en el pingüino y gatúo la encuentra paralelismos y entendimientos. Con el pingüino, de hecho, Bruno Díaz encuentra un inicio, pues empatía, por ver a un sujeto salir de una tragedia similar a la suya, la pérdida de los padres, que lo termina formando lo que es, con todo y una parafernalia que alude a una campaña, aunque en el caso del pingüino, pues son juguetes de una infancia perdida. Estos paraguas y el patito. Y que podemos encontrar diferente en el sentido de que el pingüino vive libre de estos atavíos sociales. Él es un monstruo en primer perfil que intenta plasmarse en la vida americana, esto a través de Max Schreck, un vampiro apropiadamente como su nombre lo alude, un vampiro corporativo que muestra el interés capitalista de un tipo que domina toda ciudad gótica, incluso más que Bruno Díaz. Desde las tiendas hasta la energía y procesos industriales, y quien piensa que su mano puede alcanzar las aristas políticas creando una historia con Moveroda de redención falsa a través de Cobblepot. La relación de empatía y paralelismos entre Batman y el pingüino evidencian una visión de que la vida no siempre está en un control y de que las salidas del bien y el mal pueden pasar, incluso en las mismas situaciones. Y con Gatúbela, Batman encuentra algo mucho más curioso, un deseo sexual nada oculto. Es con ella con el que se siente libre de ser y con quien estos encuentros de sujetos en trajes ajustados dan un perfil de sadomasoquismo, pero que en la vida pública encuentra una tragedia que no pueden evitar. Con Bruce Wayne dispuesto a abandonar esta simulación si aceptan proseguir con esta dinámica que encuentra emocionante y atractiva, la alimentación que no ha tenido en años, y con Selena, pues encuentra un desfogue y placer de un poder femenino a través de la ruptura emocional al darse cuenta de la misoginia de la que siempre fue puesta de lado y que le fulmina en un brote psicótico inestable. Y que suena tan cercano a casa. La extrañeza de los personajes es un tema acentuado de la otredad que todos vivimos en nuestras vidas, en donde cada uno de nosotros solemos tener una compleja condición de lejanía hacia la gente y pues a veces nos sentimos desplazados. Por lo que Batman Regresa postula algo bastante curioso dentro de los estándares del cine de superhéroes y el blockbuster en general. La empatía de los outsiders a cierto grado, sin dejar de mostrarlos como personajes complejos, cuyos extremismos nos hacen sentir bastante incómodos sobre nuestra empatía, la que es natural. Vemos a Batman matar y nos parece un superhéroe. Vemos a Gatúbela tratar de ser empoderada, pero también sigue siendo un villano. Incluso el pingüino que termina siendo una persona bastante desagradable ya en una relación social en donde realmente tiene estos deseos sexuales, pero pues sentimos empatía por su origen. Es una película que a 30 años se sigue viendo increíble. Anton Furst estaba a punto de regresar a filmar, pero desgraciadamente a tres meses antes del inicio de la producción se suicidaría, por lo que el diseño de producción pasaría a Bob Welch, quien había trabajado con Burton en Beetlejuice y quien hizo un estudio bastante logrado de la filosofía de Burst de los escenarios, incluso agregándole un elemento de deterioro inevitable dentro de Ciudad Gótica en donde vemos edificios antiguos olvidados y que son reapropiados por las calles y ocupando estas columnas de hombres de metal en callejones olvidados al que le sumó una apariencia de temporada navideña lejos de ser cálida y acogeradora, es ártica y decadente, un toque de nobleza que la ciudad solamente deja como un aparatejo que sirve para ocultar su verdadera putridez. De nuevamente jugando con este tema de la actualidad, en la triada de los protagonistas presente. También es notoria la alteración emocional de la nieve y la navidad en la visión fotográfica de Stefan Szapski, que había fotografiado al joven en manos de tijera y sobre todo en uno de mis scores favoritos. El poderosísimo Danny Elfman entrega un material sonoro más complejo que el de la primera película y lo que termina siendo es ofreciéndole temas bastante singulares a cada uno de los personajes en un elemento que es más cercano a la composición operística. Es bellísimo y realmente es mejor que el primero. Batman Regresa hizo un récord envidiable con un primer fin de semana de 45 millones de dólares proyectándose en 2.644 salas de cine, volviéndose el fin de semana con mayor recaudación del año y de la historia hasta el momento y obtendría 162 millones de dólares a nivel nacional más 120 a nivel internacional. Y estos números para el estudio representaban un completo fracaso, considerando que la primera película obtuvo 411 millones de dólares. Esto para Warner Brothers fue notorio y parte de una brecha que se prendió para destituir a Tim Burton de la franquicia y en uno de los actos más notorios de consumismo que atropella al creador, quizás el principal culpable de esta decisión y abandono de Batman dentro de esta visión bastante atmosférica fue McDonald's. La compañía gastó millones de dólares en la campaña de publicidad de Batman Regresa, a la que su empresa vendía como una película para toda la familia, con vasos promocionales y juguetes, y fue la primera en recibir quejas al respecto de los padres quienes veían a un superhéroe matar, a una mujer realmente agonizando y rompiendo su casa, y a un hombre deforme o vomitar bilis y estar bastante excitado. La compañía recibió los ataques constantes de la asociación cristiana Dove de perturbar a las audiencias de América con una película que incitaba a la violencia y McDonald's es un fuerte aliado para la venta de productos, por lo que Tim Burton fue cada vez dejado más de lado en la posible tercera entrega del detective murciélago. Y esto terminaría siendo dirigido por Joel Schumacher, era una película que intentaba acercarse más a estos arquetipos comerciales y más lejos de esta visión descarnada, grotesca y maravillosa que es a la fecha una de las mejores películas de superhéroes de la historia. Felices 30 años, Batman Regresa. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Batman Regresa es una película que es muy fácil de encontrar, de hecho la vi ayer en HBO Max, aunque debo destacar que es la versión en donde le alteraron un poco al color de la fotografía, entonces tiene unos acabados azules metálicos que realmente no me parecen los mejores. Si pueden buscar la versión de Blu-ray antes de esta coloración, pues ahí visualmente se ve todavía perfecto con estos grises y negros totalmente agresivos sobre la imagen y pues sí, es la mejor película de Batman, es una película que se atreve tanto y que realmente no busca hacer un hincapié en parecerse a lo que estaba destinado a hacer y realmente esta dominación del blockbuster del 92, pues quizás es el mayor ejemplo de una película que le escupe a su audiencia y a sus fanáticos, pero que vamos, es bellísima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!